¿Quién conoce al caballo fantasma? Saben bien que está muy ligero Allentemper está en una cuadra Y orgulloso se siente en su sueño Ha ganado muy buenas carreras Con caballos que son muy ligeros Más de doce carreras ganadas Y derrotas también ha tenido Mala suerte con esta la gente Otros dicen que fue por descuido Es por eso lo cambian de mano Porque así lo ordenaba el padrino 2020 era doce mar Y su gente así lo recuerda Cuando fue y le tocó aquel caballo En Nevada al lado de Las Vegas En la meta les pintaba un blanco Que pequeña resulto la fiera Pero del Caguar Y hasta Denver, Colorado Y estos son los pelotas ¿Qué más quieren? ¡Primo! Mi amigo, no quiero ofenderlo Ni tampoco estoy alardeando El fantasma merece respeto Para muchos, caballo del año Se ha metido donde está lo bueno Y con hechos ya lo ha demostrado Hay caballos que están muy ligeros Y corriendo escribe su historia Pavarri me contó sonriendo Del fantasma todas sus victorias Hay ganadas, también hay perdidas En carreras, así son las cosas En Chicago, ciudad de los cielos Corrió ahí la de pesos pesados